Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, lunes, diciembre 4. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, vamos a continuar con más ofertas para la tienda de Walgreens. Las ofertas comenzaron lo que es diciembre 3 y terminarán diciembre 4. Vamos a comenzar con estas bolsitas de Hallmark. Estas bolsitas de Hallmark tienen el precio semanal de 3 por 5 dólares y 98 centavos. Son unas bolsitas pequeñitas que puedes encontrar en el área de cosas de Navidad. Ya las hemos comprado, al menos, bueno, yo ya te las he compartido estas bolsitas. Nada más que esta semana están a 3 por 5.98. El mes pasado estuvieron, compras uno, el segundo el 40% de descuento. Ok, bueno, para esto si todavía tienes estos cupones y todavía conservas el cupón de 4 en 2, súper bien. Y si conservas el cupón de 2 dólares en la compra de 1, ahí ya son 6 dólares en cupones en la compra de 3 bolsitas. Por ejemplo, aquí solamente esto sería posible en línea porque los cupones se van a ajustar al producto. Pero si tú tienes un cupón que sea de 1 dólar en la compra de una bolsita, este posiblemente y tengas el de 4 dólares en 2, ahí ya sería 5 dólares en cupones y estarías pagando por las 3 bolsas 98 centavos. Espero explicarme, ok. Así que esto depende qué cupones tú tengas porque si había de un cupón de 1 para una bolsita, creo que yo ya me lo gasté, entonces se te puede aplicar en la tienda utilizando el cupón de 4 y el cupón de 1 dólar. Pero en línea se te van a juntar estos dos cupones. Así que 5.98 se me descuenta el cupón de 3 dólares y 99 centavos en la compra de 2 y el de 1 dólar y 99 centavos. Los cupones se ajustan solamente en línea, quedándote a pagar solamente los impuestos, ok. Estas bolsitas te quedarían gratis, solamente pagaría los impuestos en línea. Recuerda que en línea el mínimo para hacer una orden es de 10 dólares. Siguiente oferta sería para los chocolates Hershey's, esos están a 2 por 5 o 1 por 3 dólares y 49 centavos, mismo precio en la tienda. Son estos, creo que son los grandecitos, porque están a 2 por 5, tienen que ser los grandes, ok. Ahí están, 4.4 onzas, ok. Bueno, sí, XL, aquí dice en la parte superior, sí, XL, son los grandes. Entonces, para estos tenemos dos cupones digitales disponibles, tenemos un dólar de descuento en la compra de 2 y mira los productos que califican por si tú quieres otra variedad de chocolate, están los Kit Kats, están pues estas variedad, los Hershey's, ok. Solamente recuerda que tienes que checar que los dos cupones que te voy a mostrar se apliquen. Este es uno y tenemos otro que es a un dólar de descuento en la compra de 2 productos Hershey's XL, ok. Así que también le vamos a dar clip a este cupón. Entonces vamos a poner 2 en el carrito. Recuerda que esa oferta la puedes hacer en tienda o la puedes hacer en línea, tienen el mismo precio. Así que serían 5 dólares por los dos barras de chocolate, descontaremos 2 dólares en cupones. Mi total a pagar sería 3 dólares antes de los impuestos o 1.50 cada uno antes de los taxes y puedes pagar con puntos. Siguiente oferta sería para los productos NiveaMend. Tenemos este cupón de 2 dólares y 50 centavos. Le vamos a dar clip. Y tenemos un producto que cuesta 3 dólares y 49 centavos, que es el más económico que veo aquí. 3 dólares y 59 centavos, no hay en mi tienda. Pero todavía sigue el código Nivea. Cuando gastas, compras 15 en Nivea productos como Body Wash, te descontarán 5 dólares. Creo que el Body Wash todavía está en promoción. Compras 3, te estarán dando 5 dólares Wolverine Cash Rewards. Entonces, con el código Nivea, al comprar 15, te descontarán 5 dólares. Bueno, regresamos con este producto que cuesta 3 dólares y 49 centavos, menos el cupón de 2.50, estaríamos pagando por este producto 99 centavos. Siguiente oferta sería para los productos Soleil. Tenemos un cupón digital de 5 dólares de descuento en la compra de dos productos Soleil. Y deslizando, pues tú puedes ver los productos que califican, ¿ok? Hay unas toallitas que están económicas, que cuestan 5 dólares y 79 centavos. Si tú las encuentras, estas están a comprarse una de segunda mitad de precio. Te pueden quedar a buen precio. Yo no las encuentro en mis tiendas cercanas, pero posiblemente a ti te interesa esta oferta y tú la quieras realizar. Pero hay otras que cuestan 6.29, están un poquito más caras estas toallas, ¿ok? Estas, este, sí. Estas wipes y con el cupón de 5 dólares. Ya tengo los dos productos en el carrito. Recuerda, están a compras uno, el segundo, a mitad de precio. Por los dos se me hace un total de 9 dólares y 43 centavos. Entonces, descontaremos 5 dólares del cupón. Mi total a pagar sería 4 dólares y 43 centavos antes de los taxes por estas dos paquetes de toallitas L'Oreal. Siguiente oferta sería para los productos número 7. Esta oferta ya te las había compartido la semana pasada, pero se puso un poquito mejor, ¿ok? Esta oferta de los números 7, este, ya tienen un descuento. Tienen como un, ¿qué será? Un 40% de descuento en todos los productos que son gift set de temporada. Ahí están todos los productos que es gift set de temporada, perdón. Y, bueno, ahí están todos los productos. Más aparte, nos agregaron este cupón. Bueno, este cupón apenas lo acabo de ver yo. Sí, nos los acaban de agregar el 12.3. 5 dólares de descuento en la compra de uno para estos productos. Así que, este, estos son los que calificas. Si tú lo quieres utilizar, por ejemplo, ese que cuesta 12 dólares, pagarías 7 dólares por esta bolsita. No está mal, no está mal. 7 dólares por esta bolsita, miren. Más aparte, esta compra es uno, el segundo, a mitad de precio. Si quieres agregar otro producto, súper bien. El cupón es solo en la compra de uno, ¿ok? Ese es el más económico, el de 12 dólares. En la compra de uno, ¿ok? Entonces, este, pero hay un código que cuando gastas 40 te está descontando un porcentaje. Yo puse este grandecito que cuesta 70 dólares y está con el precio de 42 dólares. Tú puedes poner el de tu preferencia, ¿ok? Este es un set que tiene 6 productos, ¿ok? Ahí está. Entonces, para este tenemos el cupón de 5 dólares que ya te mostré. Compras uno en segunda mitad de precio, pero tenemos el código YOLI15, que cuando gastas 40 te descontarán el 15%. Así que ya lo puse en el carrito, rápidamente, para que lo puedas ver. Y tenemos una noticia, que el booster, el booster que utilicé yo ayer en mi compra de gastas 40, te estarán dando 10. Se puede utilizar más de una sola vez y ya lo comprobé porque ya puse cositas en mi carrito. Y se me siguen dando los 10 dólares, Wolverine Cash Award, cuando gastamos 40. Ese booster, al parecer, todo el mes de diciembre se puede utilizar más de una sola vez, siempre y cuando llegues a los 40 dólares o más, ¿ok? Así que, bueno, aquí están 42 dólares del número 7. Aquí puse otro pequeñito que cuesta 9 dólares. Este me salió a mitad de precio, me salió a 4.50. Se me descontó el código YOLI15, 6 dólares y 23 centavos, más aparte mi cupón de 5 dólares del número 7. Aquí llegué a los 40 dólares, por si quieres utilizar tu booster, de gastas 40, te estarán dando 10. Fueron 46.50, pero si yo les descuento el código que nos afecta, que son 6.23, todavía llego a los 40 dólares y centavitos. Estoy súper bien para el booster. De estos 40 dólares se me descuenta el cupón de 5 dólares, manufacturero. Entonces, estaré pagando yo de mi bolsa, antes de los impuestos, 35 dólares. Estaré pagando antes de los impuestos 35 dólares. Pero estaré recibiendo 10 dólares, Wolverine Cash Rewards, por el booster de gastas 40. Te estarán dando 10. Quedándome esta compra por 25 dólares, estos productos, antes de los taxes. No se me hace nada mal, 25 dólares, por los productos número 7, que son productos caritos, 25 dólares. Ese es el booster que ya varias chicas lo han tratado. A ver, te lo muestro. Varias chicas lo han tratado y se sigue aplicando. Y al parecer, Wolverine sí tiene marcado que se puede utilizar más de una sola vez. Y sí, porque yo ya puse productos en mi carrito, en la cuenta que yo utilicé ayer para mi compra del Bounty. Por si no has pasado a ver ese video para la compra del Bounty, que me quedó gratis y con ganancia. Yo utilicé en la cuenta este booster y ahorita agregué más productos en esa cuenta para ver en el carrito. Productos que no me dan, Wolverine Cash Rewards, productos regulares que no me dan recompensas. Y me sigue dando los 10 dólares, Wolverine Cash Rewards. Así que si tú quieres hacer otra compra, ponlos en tu carrito. Ve si te siguen dando los 10 dólares y está comprobado que varias chicas ya lo hicieron. Y que le siguen dando los 10 dólares, Wolverine Cash Rewards, cuando gastas 40. Al parecer, todo este mes de diciembre va a estar este booster así, ¿ok? Así que bueno, ahí me dejan saber en los comentarios qué les parece. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Bye.